Nick Díaz, el mayor de los hermanos Díaz, es uno de los peleadores de artes marciales líctas más queridos por la afición de la vieja escuela, por regalar grandes noches dentro de la jaula a los amantes de la MMA. Es admirado por su fuerte personalidad, carácter auténtico y explosivos combates. Este vídeo va de cómo era su estilo de pelea, era tan bueno como dicen. Si bien su legado en la MMA es importante, muchos se preguntan a dónde hubiera llegado si no hubiera tenido tantas suspensiones debido al consumo de Mariano y si no se hubiese retirado tan joven, entre otras preguntas. Soy José y bienvenidos a Fanscombe. En este vídeo te muestro cómo peleaba Nick Díaz. Nick Díaz se hizo profesional a los 18 años y a los 20 ya competía en UFC. Para describir su estilo de pelea hemos analizado muchos de sus combates. Aquí estaremos comentando algunos fragmentos y su récord, luego sacaremos algunas conclusiones. Ustedes también pueden expresar las suyas en los comentarios, las estaré leyendo. Estos fragmentos pertenecen a su pelea de debut en la UFC vs Jeremy Jackson. Aquí muestra su fortaleza y técnica para derribar y hacer daño en el gran on-pound. Aquí muestra manejo de la distancia y su uso del boxeo para llegar al derriba. Como un practicante del Jiu Jitsu, en el suelo era peligroso aún estando por debajo y tenía capacidad para finalizar. Este combate fue su segundo en la UFC vs Robbie Lowe, quien ya era uno de los grandes prospectos y luego fue campeón de UFC. En este combate no usa el Jiu Jitsu, muestra su capacidad para boxear, el poder de sus puños y su capacidad de aguantar. Además de su carácter y personalidad, estas son cualidades que enamoran a los aficionados. En este combate frente a Frank Zanrock, quien era una leyenda de la MMA, vemos a un Nick más maduro. Se nota que está siguiendo un plan de trabajo. Inicia calmado manejando la distancia. Cuando tenía oportunidad llevaba la pelea al piso y ya estando en el piso dominaba sin arriesgar la posición. La mayor parte del tiempo colocaba presión y controlaba el centro del octágono e iba sumando golpes de poder que iban desgastando a su oponente, pero sin desespero, hasta que por acumulación llegan locados en el segundo rango. Estas imágenes nos aproximan a lo que eran las características de Nick Díaz como peleador y su estilo de pelea. Antes de pasar a analizar el récord de Nick, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen nuestros videos. Si te gusta la UFC, te gustará nuestro contenido. El récord de Nick es de 37 combates, de los cuales 26 son victorias. De esas victorias, 21 fueron antes del límite y 5 llegaron a la decisión. De las 21 que ganó antes del límite, 13 fueron por knockout y 8 por sumisión. Por otro lado, perdió 9. De esas 9, 2 fueron por knockout. Las 2 restantes fueron no contestas. Ahora vamos a mis conclusiones de cómo peleaba Nick. Este análisis está concentrado desde sus inicios hasta su mejor momento. Desde siempre y durante su evolución, la base de sus juegos fueron el jiu-jitsu brasileño, la lucha y el boxeo. A partir de allí, hace una estrategia de pelea según el rival de turno. Por eso vemos que contra Jeremy Jackson, evitaba a toda costa el combate de pie. Y contra Robbie Lowry, utilizó solo su boxeo. Y en ambos casos, logró su objetivo. En el combate contra Frank Chan Robb, digamos que combinó su boxeo y su drape. Pero, en los 3 combates, vimos a un Nick Díaz concentrado siguiendo una estrategia. En la que reconocía las fortalezas del rival y se cuidaba de ellas. Y buscaba llevar la pelea al terreno en el que él era más fuerte que el rival. Por todo esto, y tal vez para sorpresa de muchos, podemos decir que Nick Díaz no era solo furia. Tenía un alto IQ de pelea. En su juego de pie, casi no usaba las patadas y cuando las usaba, era para distraer o marcar distancia, no tanto para hacer daño. Otros atributos de Nick como peleador, eran su gran cardio, respetable pegada y también metía constante presión a sus oponentes. Era bueno en los derribos y bueno en el clink, y manejaba muy bien la distancia. Y ustedes, ¿qué quieren añadir o pintar a este video? Déjenmelo saber en los comentarios. Hasta el próximo video.